Un joven murió atropellado por una cúster que hacía carrera con otra unidad en San Juan de Lurigancho. Regresaba de su fiesta de promoción a la que asistió como invitado por falta de recursos. Eduardo Cifuentes esperaba junto a sus compañeros que la luz del semáforo cambiara para cruzar. Y fue aplastado por esta cúster de la empresa Santa Rosa de Jicamarca, de placa BW2I-792. Según este hombre, quien dijo ser cobrador de la cúster, la competencia entre empresas acabó con la vida del joven de 24 años. Como bien de su competencia, se había envalado y nos llegó con la puerta de atrás y al carro lo giró por un costado. Simplemente que se haga justicia, que eso no se quede así, él se acaba de graduar. Compañeros y familiares llegaron hasta el paradero 5 de Vice, en Canto Grande, donde lamentaban la inesperada muerte del muchacho, que concluyó su carrera de químico industrial, becado en el Instituto Manuel Ceoane. Es un gran amigo, muy inteligente, muy bueno. Hasta la comisaría 10 de octubre fueron llevados los choferes de los vehículos colisionados. Richard Teófilo Rafael Armijo, conductor de la cúster, y Luis David Elizar de Rojas, quien manejaba el ómnibus de la empresa de Tulsa.